La esperanza que generan algunos cambios políticos y económicos también creo que ha generado Cierto cambio de ánimo en la gente y la verdad que todo eso sumado ha hecho que el ánimo de la gente El optimismo sea muy bueno, la verdad me sorprendió para bien, el primer día, el segundo día y el tercer día Han sido muy superadores, ni hablar respecto al año pasado que fue un año bastante complicado Ya sabíamos de la seca, así que este año lo productivo y este aire de esperanza que se respira Hizo que el productor se acerque y bueno, tenemos hoy en Yacto hasta nuevas unidades de negocio Que están prestando servicio como es Yacto Next y todo eso nos está ayudando muchísimo Y está haciendo que el productor se acerque a nosotros Vamos a continuar fabricando los equipos automotrices aquí en la planta de Arrecife Vamos a continuar aumentando el portfolio de máquinas fabricadas acá porque Yacto apostó por Argentina Va a darle sustentabilidad a este mercado y hoy la única herramienta que nos da sustentabilidad es ser industria nacional Nosotros recibimos acá productores de todo tipo y tenemos máquinas específicas para cada producción Hortícolas, frutícolas, cultivos especiales, forestales Dentro de la gama de mochilas tenemos hasta una mochila de 20 litros que tiene telemetría embarcada O sea, es como si fuese un equipo automotriz con telemetría embarcada para los productores hortícolas Que son realmente, que quieren ver lo que realmente está realizando el operador en el campo Así que en toda la gama de líneas de productos que tenemos Que son turbinas para citrus, máquinas de tres puntos para todo lo que es cebolla, ajo Tenemos máquinas de arrastre para todo lo que es papa Y bueno, después toda la gama de productos para la agricultura tradicional Que básicamente son los cuatro modelos de Unipor que fabricamos aquí en Argentina El Unipor 3000, que es el equipo mecánico con tanque de 3000 litros y barra de 30 metros El Unipor 2530, que es el primer equipo hidrostático de la gama que tenemos Con transmisión inteligente, con tanque de 3000 litros y barra de 36 metros Un equipo totalmente equipado con agricultura de precisión Viene con repetidor de operaciones Después pasamos al 3030, que ya viene con un circuito de pulverización mucho más preciso Con sistema recirculante, bombas, pistones con caudal variable También equipado con toda la tecnología de agricultura de precisión Y particularmente con la tecnología de corte pico a pico ya de línea O sea, la máxima expresión en precisión que podemos encontrar en el mercado Hoy cada 35 centímetros la máquina va cortando la pulverización cuando entra en un área pulverizada Y el equipo, para finalizarte el porfolio, el equipo 4530 Que es un equipo full también, con corte pico a pico Pero que ya tiene tanque de 4500 y tiene una barra de 42 metros mixta Parte de acero y parte de fibra de carbón O sea, tenemos una tecnología mixta de fabricación Que disminuye mucho el peso, que disminuye mucho el consumo de combustible Y que hace que el equipo funcione mucho más estable, digamos Y mucho más seguro para el operario O de forma gratuita Todos los usuarios de la marca Yacto Que compren un e-port Tienen el servicio gratuito Desde que sale de la fábrica De la telemetría embarcada ¿Qué le permite eso? Una mejora continua en sus aplicaciones Tienen información Tienen una información del control de los mapas de aplicación Humedad y temperatura relativa Mapas de humedad, mapas de temperatura Mapas de velocidad Mapas de áreas superpuestas Mapas de paradas, mapas de maniobras O sea, todo lo que tiene que ver con la eficiencia operativa Más todo lo que tiene que ver con el control mecánico de las máquinas O sea, temperatura de motor, rotación de motor Temperatura de aceite Hemos hecho convenio con todos los bancos privados Hemos hecho convenio también con todos los bancos estatales Al tener fábrica local Eso nos permite y nos da mucha fortaleza en ese punto Tenemos crédito con Banco Nación Y con Banco Provincia Y particularmente para el productor Si le interesa También tenemos una línea de financiamiento propio Fábrica ha decidido salir al mercado Con una línea de financiamiento propio De financiamiento a tres años O sea que tenemos Una gama de opciones Adaptadas para el productor Que se acerque a nuestros concesionarios Que va a poder encontrar la financiación adecuada Para su necesidad